de fiesta de cumpleaños, antes de él, no lo puedo creer, mi hijo, el más pequeño, no el último, porque todavía... Ah, el más pequeño. El más pequeño. No, ahí no están buenos. Todavía hay posibilidad, que hay una posibilidad. Todavía no. Oye, queda un badinter todavía. Trato toda la cuestión de posibilidad, como si... Fidias Yavet está de cumpleaños. Fidias Yavet, no menor. Vamos a cantar. Marque maestro. Fidias Yavet, uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Fidias Yavet, cumpleaños feliz, te está poniendo grande. De nuestra familia, de su madre, Licea Lodbares, de su abuela, Ana Francisca Cueras. No le presten atención a Francisca. De su padre, Fidias, de sus hermanos. Nuestras felicitaciones para este bebecito. Y que Dios nos le dé mucha salud. Vieron el cumpleaños de Aviso. En el primer lugar, en un concurso de la Valle de Demor. Sí, que Dios nos le dé mucha salud, sobre todo para poder ser intervenido más adelante de una enfermedad con la que nació. Dios, le pedimos a Dios que nos permita que le dé salud. Solo eso ha impedido que se haya intervenido de extravismo. Estamos a la espera que Dios nos le dé salud. Son los agradecidos que le pedimos en este día especial.